La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Suscríbete al canal! 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 Si a bici y aun ha ganado Y es incursable Y esperоды ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! ¡No! So lead me back And a turnstiles through that place And close my eyes Amén. Amén. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Romance! Amén. ¡Aplausos! So hold me still Bury my heart On the cold ¡Gracias! 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 !Gracias! ¡Gracias! ¡Mario! 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 ¡Han cambiato el violonista! ¡Finha a mi игрad muy! No sé, me habían cariñado ya Pónenlo Pónenlo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sueño, todos atrás! ¡Oh, my God! ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 Ladies and Jets, playing the drums for you tonight, Mr. Christopher Mass. Playing the horns for you tonight, Nick and Dave. And playing the fiddle over here, Mr. Tom Hobden. This is Uncle Demas. This is Uncle Demas. And in charge, this one reminds the other of the past. The last week was much too far to hold on to. And all my blues of you. A broken house. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con el baño? Bueno, pues grabarás con un pulo. ¿Qué es el problema? ¡Pum! ¡Andas con dentro! ¡Andas con dentro! ¡Andas con dentro! ¡Brona, chica! ¡Brona! ¡Brona, chica! 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 ¡Brona, chica ¡Gracias! 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 ¡We want more! 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 ¡Well, ¡7,8 more songs! ¡And no, ¡1,2,1 more songs! ¡1,2,1 more songs! ¡I want to look you in the eye! Mucho de él, un canto que tiene. Sí, 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 sí. ¡I want to look you in the eye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Sao Toot Bilbao Dance Bilbao Dance O Hop Toot Y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!